Hoy le tenemos algo súper especial con Martina y nos vamos a intercambiar. Ella va a ser Mauricio y yo seré Martina. ¿Qué dices? Te vi. Trato hecho, chócala. Así que veamos. Mauricio, Mauricio. Dígame, niña. Por favor, Mauricio, me parece el traer el desayuno. ¿Ya vas a desayunar aquí o en la mesa? Por favor, traer aquí, en la cama. Dígame, la niña quiere el desayuno, el desayuno. El café, el café. Café. A ver. La casa, Martina, la casa. Te va a ser con azúcar, que está abierta. Está abierta, sí, con poca azúcar, dice. Ya. Pónganle la bandida que le gusta a la niña, ¿está eso? Sí. Ay, café, nada más. Pónganme la servilleta, déjame la servilleta. Mira, que la niña se levantó. La niña, aquí está su desayuno. Gracias. ¿Desea algo más? Nada más. Gracias. Ahí le puse el azúcar light y le puse aquí cafecito, le puse las frutas como me pidió. Gracias. Por favor, Mauricio, planchame esta camisa y arréglame rápido la cama, que me voy a bañar. Gracias. Ay, tengo que plancharle la camisa de la niña y arreglar la cama. Hoy no estoy con planchar toda esta ropa, oye. Mauricio, por favor. Dígame, niña. Por favor, Mauricio, ¿me puedes servir la comida? Que me voy a trabajar. ¿Ya tienen servido? ¿Qué? ¿La niña ya va a venir a comer? Ya, está servido. La niña ya va a comer. Ya, estamos listos. Déjame decirle que venga a comer. Niña, ¿está servido? Mauricio, me pareció la salsa de tomate, por favor. Niña, aquí está. Aquí le quiero. Me había olvidado poner. Aquí está la salsa de tomate. Gracias. El agua de pepino, por favor, Mauricio. Ya le estaba trayendo. Gracias. Ya. Aló. Ya voy, ya voy para la oficina. Mauricio. Dígame, niña. Aquí estoy. ¿Qué pasó? El portafolio, el primero para su oficina. Y Jorge, el carro que prenda. Ya, le digo a Jorge que prenda el carro y a Evelyn que le tenga el portafolio. Sí, el portafolio. Ya. Evelyn, ¿trajiste el celular y el portafolio? Sí. ¿Y la luz? Sí, aquí está. Vamos. Sí, aquí está. Ja, no. Sí, aquí está. Bien.